Ten cuidado, ahí viene Miki por si alguien se quiere tomar la foto con él o saludarlo Muy bien, saluda a Miki a todos los invitados Eso es, ponte ahí Miki con la señora para tomarle una foto ¿Lo tomo? Echámelo Oye, a ver, ustedes que no le hayan Abrázalo Abrázalo, hombre Sí, directamente desde Walt Disney Ándale, Luigi, ándale Chihuahua Con cuidado ahí Miki con el arbolito Bien, salúdalo Miki, te están saludando ahí la niña Eso es ¡Los 16 globa! ¡Gala, mamá! ¡Vaya! Espero que el menino haya terminado de recoger la estrella todavía ¡La última! ¡Ah, de repente! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video.